Cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero con frecuencia miramos tanto a la puerta cerrada que no somos capaces de ver la puerta que se ha abierto frente a nosotros. Este es el principal problema que tenemos hoy día. Solo nos enfocamos en lo que ya no funciona e invertimos nuestro tiempo en negocios o personas que no aportan nada. Y luego nos quejamos y preguntamos ¿por qué no me va bien? En la vida hay algunos momentos que no son los que esperabas. Lo que parecía que iba a ocurrir, de pronto desaparece. Pero aquí tienes dos opciones. Quedarte pensando en todo lo que podía haber sido y nunca fue, o ver lo ocurrido como un aprendizaje y seguir adelante. Aprende de cada fracaso y de cada desilusión. Y lo aprendido, úsalo a tu favor. Esta es la única forma de subir al siguiente escalón. Las oportunidades nunca vienen solas. Y por ello debes estar atento. Todo lo que ocurre tiene un motivo. Y pueda que esa puerta cerrada sea lo que necesitas para seguir al siguiente nivel y avanzar más allá. A veces es bueno que la vida nos castigue. Solo así nos cansaremos y demostraremos de que somos capaces. No reces por una vida fácil. Reza por la capacidad de resistir una vida difícil. Recuerda que Dios no hará el trabajo, sino que te dará la oportunidad. Aprovecha esa oportunidad.